5.000 perros y gatos de todo el departamento serán vacunados en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Rabia, que se celebra el 28 de septiembre con el lema Acabemos con la Rabia, colaboremos y vacunemos. Esta jornada que se desarrollará en los 34 municipios del Valle de Categoría 4, 5 y 6 hace parte de las acciones que se adelantan para el control y la eliminación de la rabia humana transmitida por estos animales. Bueno, cada 28 de septiembre celebramos el Día Mundial contra la Rabia. Este es un día muy especial porque en este día invitamos a la comunidad a que vacune a sus mascotas, perros y gatos, contra el virus de la rabia. Recuerden que esta vacunación es totalmente gratis. Por las actuales circunstancias, la Secretaría Departamental de Salud, a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realizará la vacunación casa a casa, acompañada de educación sanitaria en tenencia responsable de mascotas. Y lo que vamos a hacer durante este año es llegar durante una semana a vacunar 5.000 animales para a final de año lograr las coberturas de vacunación útiles. Para los 34 municipios, responsabilidad del departamento, tenemos una meta de vacunación de 179.000 animales, entre perros y gatos, y queremos llegar a lograr la cobertura útil, que es del 80%. Se invita a los vallecaucanos a mantener la vacunación anual de sus mascotas contra la rabia, pues evita la presencia de esta enfermedad causada por un virus que se transmite al ser humano a través del contacto con saliva contaminada, por mordeduras o arañazos de animales infectados. Esta vacuna se coloca a partir de los tres meses de edad y se debe revacunar a nuestros perros y gatos cada año. Es muy importante porque hay que recordar que la rabia es una enfermedad mortal que es transmitida por estos animales a través de mordeduras o de arañazos. Y la única forma de prevenir esta enfermedad mortal es vacunando a las mascotas. Cabe destacar que desde 1991, el Valle del Cauca no reporta casos de rabia transmitida por perros. El último caso de rabia humano en el departamento se presentó en el 2012 en el municipio de Roldanillo.